Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional.com, la universidad hacia el postconflicto de la mano del Instituto de Investigaciones Amazónicas, CINCHI, trabaja por la restauración ecológica en la región amazónica. Nuestra principal apuesta es contribuir al conocimiento y a las experiencias exitosas que se han llevado en otras regiones del mundo frente al proceso de restauración ecológica de las áreas más degradadas que tenemos e intervenidas en nuestra región. Es importante porque la generación de conocimiento a través del IV Congreso Colombiano de Restauración Ecológica nos va a permitir integrar la academia hacia los sectores productivos y hacia la realidad regional frente al tema de la restauración. Esto es marcado en los propósitos de mitigación, adaptación a cambio climático, pero también el freno a la deforestación acorde al Tratado de París de 2015. ¿Tiene algunos costos para profesionales, universitarios? ¿Cómo se puede participar? Sí, es muy importante que ustedes conozcan que al 30 de mayo la participación para estudiantes está en el orden de 300 mil pesos, profesionales 350 mil, hasta el 30 de junio el valor se incrementa para el caso de estudiantes 370 mil, profesionales 400 mil pesos y al inicio del evento 400 mil pesos para estudiantes y 490 mil para profesionales. También si desean participar de los cursos pre-congreso que se realizarán entre el 30 y el 31 de julio se incrementa el valor aproximadamente en 100 mil pesos. Es muy interesante porque se va a complementar la información que finalmente también culminará con el ejercicio del Simposio Internacional Amazónico de Restauración Ecológica. Lo ideal es que hagan las inscripciones de manera temprana porque eso también hace parte del primer Simposio Internacional Amazónico de Restauración Ecológica que tendrá lugar del 30 de julio al 3 de agosto. Esta es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la ente regional, noticias y opinión. Los grandes eventos del Caquetá en el 2018 son con Cuaro de Oro, Festival de Verano en Morelia, Concierto de los 101 Años de Belén de los Andaquíes, Cuaro de Oro, producción de eventos. Nuestra experiencia y calidad garantiza los mejores espectáculos en Caquetá. Sonido profesional, lana ray, pantallas LED, circuito cerrado de televisión y dron. El Caquetá es territorio Cuaro de Oro, producción de eventos. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el